Bueno señores, hacemos esta denuncia pública, sabemos que la organización Terpel, que es una empresa colombiana, que hasta el momento no tenemos ninguna queja de ellos y lo hacen muy bien a nivel Colombia, pero también sabemos que ellos tienen algunas franquicias en unas estaciones y en este caso queremos hacer una denuncia acerca de lo que le pasó directamente al equipo Calinforma en el que tanqueamos 20 mil pesos y no nos llegó ni una gota al tanque, entonces queremos hacerlo público en este momento. Como pueden observar en la imagen entramos a comprar 20 mil pesos, en este momento está el carro marcando en cero, nos suministran 20 mil pesos, nos retiramos del sitio y oh sorpresa 200 metros más adelante cuando nos damos cuenta que no se movió la aguja. Bueno señores, resulta que tanqueé 20 mil pesos en la estación de servicio de la calle 52 con Carrera I en la bomba Terpel, debido a que estábamos en rojo de combustible. Aquí es 20 mil pesos y supuestamente me echaron 20 mil, aquí el reloj ni se movió, sigue marcando totalmente en cero, entonces dejo esto como constancia, hoy es sábado, siendo las 9.46 de la mañana. Pues al percatarnos de esto, nos fuimos a hacer el reclamo a la estación de servicio. ¿Cómo estás? Por favor, para hablar con el administrador allá. ¿Toco? ¿Qué hago? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Te ha ido Mauricio? ¿Cómo es tu nombre? Paula. Paula, hágame un favor. Vuelta que yo vine a tanquear ahorita 20 mil pesos, tanqueé 20 mil y arranqué y el tanque está totalmente seco. Quiero joder, ¿qué pasó? Bueno, de antemano me identifico porque mi nombre es Mauricio Vidal, yo soy periodista del equipo Calinforma. La persona que trabaja acá de Islera, trabajando con la administradora, pues ella es muy campante, nos dice que ella cuánto nos tanqueó, nos señaló de que el reloj estaba en cero, que eso era culpa de nosotros por no haber mirado el reloj. Simplemente le dijimos, señora, yo vengo a comprarle a Terpel, confío en su buena fe y yo no tengo necesidad de mirar el reloj, por eso vengo y tanqueo en una estación de servicio que realmente es confiable, o sea que según ella nosotros somos los culpables por no haber mirado el reloj, según ella, entonces ahí dejo, estamos haciendo la investigación aquí. Vamos a ver cómo nos va, ya les sigo transmitiendo el tema. Bueno, señores, en este momento estamos haciendo el primer procedimiento después de la reclamación que estamos haciendo aquí en la estación de servicio de la calle 52 con Carrera Primera, en donde ellos están tanqueando 5 galones. Estamos aquí en este momento para verificar. Realmente vale recalcar que lo que nosotros tanqueamos fue 20 mil pesos, ellos en este momento lo están haciendo con 5 galones. Aquí como pueden ver, este tarro es de 5 galones, dice 5 galones 19 litros. Entonces vamos a ver, ya están atendiendo nuestro requerimiento, entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí sigue llenando, ¿cómo se llama este calibrador volumétrico metálico de 5 galones? Dice acá, en este momento dicen ellos, por aquí podemos ver que marcó 5 galones menos una rayita. Según ellos, en esta calibración están dando lo correcto. Seguimos investigando. Bueno, amigos, seguimos en la estación de Arpel. También queremos dejar claro en este video que en ningún momento estamos incitando a las personas para que no vengan a tanquear a esta estación. Simplemente queremos transmitir algo que nos pasó en esta estación a nosotros el día de hoy. Así como pudo haber sido un error humano, también pudo haber sido un error tecnológico que haya fallado en alguna de sus máquinas. Pero pues vuelvo y les repito, esto nos pasó, ya la decisión la tomará cada uno de ustedes. Bueno amigos, recuerda, en este momento está el carro marcando en cero. Estamos haciendo la reclamación en este momento. Ellos ya hicieron su medida. Vamos a abrir en este momento. Ya abrimos acá. En este momento vamos a programar la máquina con 20 mil pesos, que fue lo que nosotros hicimos ahora y vamos a proceder a tanquearla. Vamos a mirar si realmente, vamos a mirar si realmente en este momento inicia el reloj en cero y vamos a mirar qué pasa en este momento con el tanqueo del vehículo. Recuerden que estamos en este momento en la calle 52 llegando a la carrera primera en una de las estaciones Terpel en donde el galón de gasolina corriente está a 9 mil 130 pesos y el extra está a 11 mil 603. Aquí podemos observar que sí está saliendo combustible. Y también podemos observar que en este momento ya van 14 mil, 16 mil pesos y marca un galón, en este momento marcó dos galones. Seguimos haciendo acá en este momento. A ver realmente qué pasó. Pues acabamos de hablar con la administradora. Vamos a esperar aproximadamente hasta el martes porque el lunes es festivo para que nos digan y puedan mirar las cámaras y poder investigar sobre qué pasó. En este momento acabo de marcar los 20 mil pesos, 2.191 galones, partiendo de que el precio por galón está a 9 mil 130 pesos. Vamos a pedir el residuo de la máquina y vamos a ir a mirar en este momento el reloj de la camioneta, si realmente se movió o no se movió. Entonces ya nos van a regalar, ya nos van a regalar en este momento el tiquete. Podemos observar el tiquete, dice CRB Inversiones SAS, dice está ubicada en la calle 52, número 152. Hoy es 23 de marzo del 2019, siendo las 11 y 11 de la mañana. Y partiendo de que el galón está por aquí nos debe decir a 9 mil 130 pesos, pero vamos a realmente lo que nos sirve, a mirar si realmente en la camioneta marcó o no marcó. Bueno, vamos a cerrar el switch de la camioneta, vamos a darle apagado y vamos a prenderla para mirar a ver si realmente marcó el combustible. En este momento marcó tres rayas el combustible y estaba en cero. En este momento marcó tres rayas y como pudimos ver en la prueba ahora, no subió. Mira, ahí acabó de subir tres rayas, o sea que realmente en este momento sí nos tanquearon, señores. Entonces para que lo tengan presente, un abrazo para todos, no olviden para ustedes transmitió Mauricio Vidal de Calinforma. Bye, bye. Bye.